¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en esta emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. Iniciamos contándoles que siete integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos fueron detenidos por la policía en el cantón Cayambe, esto en la provincia de Pichincha. Los sujetos están implicados en el delito de terrorismo en contra de la Policía Nacional. Estos son los siete sujetos quienes según la Policía Nacional son integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. A pesar de que intentaron ocultar el tatuaje de esa organización delictiva con una rosa, el eje investigativo dio con el paradero de los sujetos. Ellos estarían implicados en el delito de terrorismo en contra de servidores policiales. El operativo se desarrolló luego de tener conocimiento de un posible atentado contra los servidores policiales que laboran en el distrito Cayambe, al igual que sus dependencias. Razón por la cual se procedió de manera inmediata a la ubicación, localización y aprehensión. El operativo se ejecutó en la parroquia Malchingue, perteneciente al cantón Cayambe, al norte de la provincia de Pichincha. Dos de los detenidos registran antecedentes penales. Jeremy B. sí registra antecedentes, dos detenciones por extorsión y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Carlos C. registra antecedentes dentro de un proceso por homicidio. En otros operativos ejecutados por esta unidad policial, en lo que va del mes de octubre se recuperaron seis vehículos reportados como robados. Algunos se encuentran con alteradas las placas, otros vehículos que se encuentran que han alterado el chasis, el motor. Incluso uno de los vehículos fue robado en la provincia de Cañar, pero era usado para cometer delitos en la provincia de Pichincha. Y vamos ahora hasta la provincia de Azuay, porque uno de los presuntos responsables del asesinato de un hombre de 36 años en Cuenca fue capturado por la policía. En su poder se encontró un arma de fuego y otros indicios. Cerca de 10 impactos de bala recibió un hombre de 36 años, a pocos metros de la puerta de ingreso de la unidad educativa Cazadores de los Ríos. Los sicarios aprovecharon que el sujeto retiraba a su hijo de la escuela. El crimen sucedió la tarde de este martes en la ciudadela Kennedy, al norte de Cuenca. La causa de la muerte es por impactos de arma de fuego. Una vez que se le traslade al centro forense se podrá determinar cuántos impactos hubo, pero en el lugar se recogió aproximadamente 10 indicios balísticos. Era la hora de salida de la escuela. Niños y padres de familia presenciaron el crimen. Una mujer fue víctima colateral de las balas asesinas. Es una señora que le pasó rozando la bala por el pómulo, por la mejilla, perdón, del costado derecho, pero se encuentra estable recibiendo al momento las curaciones en el hospital. ¿Eso quiere decir que había gente, niños, jóvenes saliendo de la institución? Estaban en ese momento retirando a los infantes, a los niños del centro educativo y se produce este hecho. Según la policía, el fallecido tiene un amplio historial delictivo, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas. Incluso en mayo pasado allí intentaron terminar con su vida en el sector de la uncovía. De nombre es Miguel L., el mismo que registra antecedentes en el CIRNE por asociación ilícita, existencia de delito y también tiene procesos judiciales que se están ventilando por receptación, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de sustancias, homicidio y contravenciones de tránsito de séptima clase. De los gatilleros hasta el momento no se sabe nada, solo que huyeron en una motocicleta y en un carro. Y el bloque de seguridad por medio de la Armada Nacional decomisó 48 bultos de cocaína en Altamar. El operativo dejó tres ciudadanos ecuatorianos detenidos. Los decomisos de droga continúan en Altamar. En una nueva operación, la Armada Nacional interceptó el 14 de octubre a una embarcación menor que transportaba 48 bultos de sustancias sujetas a fiscalización, con un peso total de 1.5 toneladas. En el golpe también se detuvo a tres personas de nacionalidad ecuatoriana. Esta captura representa una importante afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de alrededor de 45 millones de dólares en el mercado norteamericano. El decomiso se lo realizó en una acción de patrullaje por aire y mar a 190 millas náuticas de la isla San Cristóbal, Galápagos, en Altamar. En una zona considerada caliente por el gran tráfico de embarcaciones que navegan con rumbo a Centro y Norteamérica, transportando cocaína que sale de puertos clandestinos de la costa ecuatoriana, principalmente de la provincia de Manaví. Los detenidos de la droga fueron llevados a la isla San Cristóbal por ser el puerto más cercano en donde fueron puestos a órdenes de la justicia. Y cuatro campamentos improvisados para extracción minera ilegal fueron destruidos por las Fuerzas Armadas en la provincia de Orellana. Asimismo, en su cumbío se decomisaron armas de fuego usadas por las redes de apoyo a las estructuras de las FARC. El Ejército Ecuatoriano, a través de la Brigada de Selva Número 19, NAPO, con información de inteligencia militar, realizó operaciones en el sector del río Punino, en la provincia de Orellana, donde se logró la inhabilitación de siete máquinas tipo excavadoras y cuatro campamentos improvisados para actividades de extracción de minerales, afectando a las economías ilegales en aproximadamente un millón de dólares. La maquinaria inhabilitada estaría siendo empleada por miembros de un GDO que opera en la jurisdicción para la explotación ilegal de recursos y la afectación ambiental que conlleva la minería ilegal. De igual forma, los uniformados encontraron una piscina clandestina de almacenamiento de combustible en Lago Agrio Sucumbíos, con aproximadamente 500 galones de gasolina blanca, que es usada como precursor para el procesamiento de drogas en territorio colombiano, asestando un duro golpe a los delitos conexos como el tráfico de combustible y precursores químicos que forman parte de la cadena de valor del narcotráfico. Lo que afecta a las fuentes hídricas, aumenta la deforestación de las áreas hemáticas y la destrucción del hábitat de las especies locales. También se logró el decomiso de armas de fuego y munición de diferente calibre, así como uniformes pixelados usados por redes de apoyo a las estructuras residuales de las FARC que operan en el cantón Chuchufindi de la provincia de Sucumbíos. Lo que evidencia que existen redes de apoyo vinculadas con las disidencias de las FARC que hoy por hoy han cambiado su accionar a la producción de sustancias sujetas a fiscalización. Durante patrullajes de seguridad en el sector de Biguno en la provincia de Orellana, zona que presuntamente es controlada por el grupo armado Comandos de la Frontera, los militares allanaron una vivienda donde encontraron una pistola traumática, radios de comunicación y un fusil HK que coincide con el armamento que fue sustraído de una unidad militar en el 2023. Y moradores del sector de Tuntatacto, perteneciente al cantón Guano, todo esto en la provincia de Chimborazo, cerraron la vía que los une con Tunguragua, esto ante un nuevo siniestro de tránsito ocasionado por exceso de velocidad y la falta de luminarias. Fue un choque por alcance lo que motivó a las unidades de auxilio arribar hasta Tuntatacto en el cantón Guano, comprobando el deceso de un menor de edad y de tres personas heridas. Se ha realizado un levantamiento de un cadáver de un menor de edad. Que son posibles fracturas a nivel de la extremidad inferior derecha. También el otro herido que le asistimos tenía una herida abierta a la altura de pómulo también y de la nariz. Es un tramo VI que carece de iluminación y la alta velocidad son las principales causas que generan estos episodios. Aquí las muertes es siempre, es continuo, por lo tanto, o sea, hoy vea lo que suscita. Y el señor, el causante, ¿qué dice? A 120 nomás estaba bajando. A los pocos minutos se confirmó que la madre del menor fallecido también murió al llegar a una casa de salud. O sea, nosotros estamos a la merced de que cualquier carro venga y atropelle como hoy. Tenemos nuevamente dos fallecidos. Las dos personas heridas en primera instancia trasladadas a la casa asistencial, una de ellas también ha fallecido y ya nos comunicó el LQ911. Esta noticia enardeció a los colonos de la comunidad cerrando de inmediato la Panamericana, que une a las provincias de Chimborazo y Tungurahua, por no haber recibido los constantes pedidos que se hiciera a las autoridades. Vamos a conversar, pero hoy sí necesitamos que si es que esto no se da cumplimiento, nosotros nos mantendremos en este lugar. Los ocupantes del otro vehículo involucrado permanecieron en el patrullero, que estuvo en el mismo lugar, donde hace un año en situaciones similares murieron tres familiares de los hoy oxisos. Y las clínicas dentales son uno de los negocios más afectados por los cortes eléctricos. Algunos odontólogos señalan que no pueden adquirir plantas de energía porque no abastecen a todos los equipos que utilizan en las revisiones diarias. El consultorio de Carlos ha pasado las últimas semanas así, a oscuras y con poca afluencia de pacientes. Está bajando bastante, por lo menos un 40% o se ha disminuido, entonces sí, es complicado. Y es que en odontología la mayoría de equipos necesitan de electricidad para funcionar. De hecho, todos los equipos desde lo más básico, desde una restauración, se necesita el compresor que funciona con luz, hasta, digamos, colocación de implantes que necesitamos equipos ya específicos. Similar es la situación para Cristian, quien diariamente tiene que reagendar las citas que tenía programadas desde hace un mes. En el caso de mi sector, tenemos 10 horas de corte, de 6 a 11 de la mañana y de 3 a 8 de la noche. Son solo 4 horas que nosotros podemos agendar a estos pacientes y es un tema muy complicado. Él incluso compró una planta, pero esta no abasteció el nivel de energía que requieren sus equipos. Lo adquirimos, pero lastimosamente en una cirugía, tuvo tanta la presión que emite el compresor, que es el que da el aire para todos los equipos, que casi se funde y casi explota el generador. Y el problema es que algunos tratamientos médicos no pueden esperar. Hay tratamientos preventivos que pueden esperar, pero tratamientos curativos, que el paciente viene con dolor, que necesita la atención urgente en este caso, para poder solventar la demanda del paciente. Debido a la situación, algunas clínicas redujeron su personal. Sí, en estos días tuvimos que prescindir de una persona que trabajaba con nosotros por este tema de la electricidad. Lo que implica una cadena de afectaciones económicas. A esto se suma que los usuarios insisten en que los valores de las planillas se dispararon. Usted más o menos tiene entendido, sabe que usted en su casa, los que pagan 8 dólares, pues pagan 8 dólares. Hay un aumento en la planilla de la luz. Exagerado, o sea, arbitrariamente exagerado. Vienen 18, vienen 25, 23, sin explicación alguna. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Energía, y por segunda ocasión no obtuvimos respuesta. Y en el cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, la producción de los tradicionales helados disminuyó en un 60%. Las grandes empresas y los pequeños productores dejaron de producir los helados por miedo a que se dañe su maquinaria por los cortes de energía. Los productores artesanales de los helados de Salcedo, por la suspensión del servicio de energía eléctrica, se han visto afectados en la fabricación diaria. Algunos de nosotros hemos optado por no producir. En el caso personal, yo no he producido más de 7 días. Entonces, eso se ve afectado al final del día. Estamos hablando de que yo no he producido más de 10.000 helados, colocándole a 35 centavos. Entonces, la pérdida es alta. Las pequeñas plantas fabrican diariamente entre 1.500 y 2.000 helados. Por su parte, las fábricas han disminuido en gran porcentaje la producción diaria. Nosotros producimos 15.000 a 20.000 helados. Tenemos una capacidad de producir diarios, diarios. Hoy estamos produciendo, pongamos, 6.000, 7.000 helados. Y va bajando. Los productores pueden fabricar los helados, pero sus clientes no tienen las condiciones para poder mantener el producto congelado. No quieren arriesgarse en las tiendas, en los locales, en los supermercados. No quieren arriesgarse mucho porque les cortan bastante y se daña el producto. Entonces, nosotros tendemos a no producir mucho. El incumplimiento de los horarios en los cortes de energía eléctrica afecta a los pequeños y grandes productores de helado. Nosotros optamos por una planificación. Ejemplo, si la energía eléctrica llega en la noche, trabajar en la noche, madrugar haciendo helados. Pero siempre y cuando la planificación de parte de las empresas se cumpla. Nosotros tenemos la programación de ir produciendo de acuerdo a la necesidad. Ahora, que no es mucho tiempo, se puede ir programando con los trabajadores como vacaciones. Pero ya a la larga ya van a terminar las vacaciones y vamos a tener que despedir gente. En los dos ámbitos, las condiciones económicas no les permite adquirir un generador eléctrico apto para sus necesidades. Dos de la tarde con diez minutos. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que doce cuadras del Centro Histórico de Quito son intervenidas como parte de la recuperación de espacios en el casco colonial. Si bien las vías no serán peatonalizadas, el objetivo es brindarle mayor espacio a quienes circulan por el lugar. En miras de reactivar el Centro Histórico de Quito y de recuperar espacios, la municipalidad realiza una intervención integral en doce cuadras del casco colonial. Un proyecto ciudadano en realidad de propuestas de los vecinos propios del Centro Histórico incluye algunas variables como por ejemplo el tema de la opción vial, ampliación de aceras, bebederos, implementación de basureros, el tema de árboles. Según el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, esto ayudará también a repoblar el Centro Histórico para que los capitalinos quieran nuevamente ver a esta zona como un lugar propicio para vivir. Volver a darle vida al Centro Histórico. Cerca de 52 mil personas son las que han salido del Centro Histórico y hoy solo el 30% me parece de la capacidad habitada del Centro Histórico está habitada. De hecho cuando usted ve una casa maravillosa y abajo ve un local, arriba no necesariamente vive nadie, sino que es una bodega del local. Los trabajos de intervención ya se realizan, sin embargo las autoridades recalcan que aunque sí se trabajará en brindar un mejor espacio para quienes transitan a pie por la zona, las vías rehabilitadas no serán peatonales. Viene desde la Esmeraldas hacia la 24 de mayo por toda la Avenida Alcázar. No está contemplado que sea peatonal, lo que sí está contemplado es que la vía dé mayor prioridad al peatón y no hacia el carro. La Avenida Alcázar ya va a estar habilitada a finales de octubre y el proyecto como tal va a estar finalizado el 15 de noviembre. El monto de inversión de esta obra es de alrededor de 240 mil dólares y según las autoridades del Cabildo ayudará también a reactivar el comercio del lugar. Y 64 ejes viales en todo el Distrito Metropolitano de Quito son intervenidos por el municipio. Para ello las autoridades han destinado un presupuesto de más de 38 millones de dólares. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas está a cargo del mejoramiento de 64 ejes viales en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Uno de esos es en la Avenida Mariana de Jesús, en el norte de la ciudad. Entre los que tenemos ahorita aquí en el hipercentro estamos sobre la Mariana de Jesús, uno de los puntos más neurálgicos que estamos desarrollando porque posterior a la intervención de la vía viene la solución vial que interseca con la Mariscal Sucre. Esta solución vial consiste en la construcción de un paso deprimido que permitirá el flujo vehicular en sentido norte-sur hacia la Mariana de Jesús. Por ello, la EMOP ejecutará desde este miércoles un cierre total en esta arteria desde la Pedro Calvo hasta la OE 7B. Estos 450 metros adicionales que estarían faltando para culminar esta etapa se los está realizando en 15 días en el carril oriente-occidente en primera instancia para cerrar el tramo de subida y luego el castellín. Para la acción de vehículos mal estacionados y cierres viales, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha distribuido 10 agentes en todo el perímetro donde ejecuta la obra. Mantenemos como rutas alternas mientras se ejecuten las obras de la Mariana de Jesús la calle Bartolomé de las Casas, la calle San Gabriel y la avenida Mariscal Sucre para quienes circulen por esta salida. A esto se suma el cierre en el carril exclusivo de la Ecovía en la intersección de la avenida Osvaldo Guayasamín y 6 de diciembre. También se ejecutan trabajos en el centro sur de la ciudad, en la avenida Mariscal Sucre, entre las calles Cayetano Cestaris y Florencio Oliari. En el centro histórico también se realizan obras viales, pero estos están a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Desde ahí nos han informado que hay una primera fase que ya inició en el mes de octubre y se pretende extender hasta finales del mismo mes. La calle Benalcázar, en lo que comprende desde la Olmedo hasta las Esmeraldas, se encuentra completamente cerrada el tránsito vehicular. Pero también han informado que hay una segunda fase, la cual iniciará en noviembre y se prevé que se entrega a finales de noviembre. Aquí el cierre será desde la calle Olmedo hasta la calle Ambato. En el sur de la ciudad las obras se ejecutan en la calle Emilio Uzcategui, desde la Mariscal Sucre hasta la Francisco Becerra, en el sector de la ecuatoriana. Mientras que en la Armenia la rehabilitación vial se centra en la calle Charles Darwin, desde la Ismael Solís hasta el Alfredo Gangotena. Para todos estos trabajos las autoridades invierten más de 38 millones de dólares. Y el Consejo Metropolitano de Quito se enfrenta a opiniones divididas por el cambio de zonificación de un predio en Cumbaya que inicialmente iba a albergar una estación de transferencia. La propuesta actual contempla la creación de un sendero seguro, un boulevard y un parque, lo que generó debate entre los ediles. El Consejo Metropolitano de Quito debató un cambio de zonificación para un predio en Cumbaya que inicialmente contemplaba la construcción de una estación de transferencia. Ahora el nuevo proyecto propone un sendero seguro, un boulevard y un parque, lo que ha generado posturas divididas entre los concejales. Como miembro de la Comisión de Uso de Suelo considero que esto es técnicamente viable, que vamos a ganar un espacio verde para la ciudad, que vamos a ganar un espacio verde para los ciudadanos y que creo que eso es lo necesario hoy en día. Es más importante el sendero seguro o es importante que se construya una estación de transferencia que permita obviamente generar un mayor nivel de descongestión vehicular y también descongestión peatonal. No obstante, varios concejales mostraron su oposición, por ejemplo, la edil Analia Ledesma, quien enfatizó la importancia de mantener la estación de transferencia como un recurso clave para optimizar el transporte en el sector. La estación de transferencia, es decir, los buses para el 70% de la población que se dirigen a las parroquias rurales, a las parroquias urbanas, tiene que ser ubicada en alguna parte de Cumbaya o Tumbaco. Esa es una necesidad imperativa y lo dice específicamente el informe de agosto de 2024 de la Secretaría de Movilidad. Mientras tanto, otros miembros del consejo consideran que el sendero seguro ofrecería un entorno más accesible y ordenado para la comunidad. Lo que se está manteniendo es lo existente, entonces más bien no hay ningún cambio. Lo que va a haber es una mejora en condiciones para que sea un lugar de recreación, un espacio público adaptado para que la gente pueda asistir. Finalmente, el alcalde de Quito decidió suspender el debate y la votación sobre este punto e informó que se retomará el próximo martes. Hoy, no votar hoy, suspender el punto, hacer un buen análisis respecto a lo que hemos planteado, tal vez mejorar el tema de las dos opciones pros y contras y que el consejo pueda tomar la mejor decisión. El consejo metropolitano deberá resolver si aprueba o no el cambio en un proyecto que representa una inversión superior a los 2.8 millones de dólares. Y el consejo metropolitano de Quito debate una propuesta que eliminaría las dos subclases del servicio de taxi. La iniciativa busca facilitar un servicio de taxi sin limitaciones geográficas. El consejo metropolitano de Quito analiza una propuesta que eliminaría dos subclases del servicio de taxi convencional en zonas urbanas de parroquias rurales y convencional en zonas urbanas periféricas. Yo tengo la preocupación de que si una reforma de esta naturaleza va a hacer que los taxis que hoy brindan un servicio en la ruralidad se vuelquen al urbano y que la situación en el urbano sea más caótica que la que vivimos actualmente. Según el concejal que lidera la propuesta, la subclasificación actual complica la capacidad de los taxis para brindar un servicio adecuado a los usuarios. No, muy por el contrario, yo he dicho que las grandes parroquias como Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Pifo, Conocoto, Amaguaña, Calderón tienen una gran cantidad de taxis que están trabajando de la ciudad ya porque entiéndase que el tráfico hoy por hoy no les permite recorrer y a lo mejor en el día tienen dos, tres carreras cuando en estas parroquias las tienen diez. Los defensores de la iniciativa sostienen que la ubicación del aeropuerto demanda un servicio de taxis sin limitaciones geográficas facilitando así un transporte ágil. Que un taxi rural tomaba un pasajero en el aeropuerto no podía ingresar al distrito metropolitano lo que se está haciendo es igualando a normativa nacional y que todos los taxis tengan la misma igualdad de derechos. Igualdad de condiciones, la ruralidad y la parte urbana para que los unos salgan a dejar los pasajeros desde el aeropuerto hacia acá y los otros puedan salir igualmente llevando a sus pasajeros hacia el aeropuerto de Quito. Lo cierto es que tras las observaciones expuestas por los concejales se espera que la propuesta regrese al pleno en un plazo de 90 días para su votación final. 14 horas con 22 minutos y hoy en Ecuador Megadiverso les hablaremos de la Amazonía una región que alberga el 10% de la biodiversidad de todo el planeta. Lastimosamente un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza reveló que el 17% de este territorio fue deforestado lo que pone en riesgo a las especies de flora y fauna. Pero ¿qué podemos hacer? Les contamos en el siguiente reportaje. La Amazonía ecuatoriana tiene una extensión de 120 mil kilómetros cuadrados y es un tesoro natural porque alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna. Alberga al menos el 10% de la biodiversidad, de la conocida porque cada día, cada minuto se descubren nuevas especies de flora y fauna. Uno de cada 10 especies en el planeta está en la Amazonía está compartida con Ecuador, Colombia, París, Brasil, etc. Por su ubicación tiene distintos pisos climáticos que permite el desarrollo de especies endémicas. La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo y su función es generar humedad para provocar precipitaciones. Del 25 al 50% de las lluvias que experimentamos en los Andes tropicales tienen un origen en la Amazonía. Es por esto que si la selva amazónica se extingue tendremos que experimentar consecuencias muy graves en el Ecuador. Lastimosamente ya estamos empezando a ver estos signos de alerta con las sequías que estamos experimentando actualmente. Y según el informe Planeta Vivo 2024, el declive de la naturaleza está llegando a un punto de no retorno. Lo que nos dicen los científicos es que de llegar a un 20 o 25% de deterioro de la Amazonía, pues estaríamos enfrentando ese punto de inflexión ecológica, es decir, este cambio radical de su funcionamiento. Lo que se registra ahora actualmente como pérdida está entre el 17 y el 18% del bioma. Y entre las principales causas se encuentra la deforestación causada por la producción agrícola y vacuna. Esto se debe a procesos de producción insostenible que sobre todo tienen que ver con producción de vacuna. Y lo que estamos proponiendo como organización es transitar el sistema agrícola y alimentario hacia formas que sean mucho más sostenibles como la agroecología. Pero ¿qué podemos hacer? Según la WWF, es imprescindible trabajar en políticas de conservación, buscar alternativas de sistemas energéticos, redirigir las finanzas de actividades daninas y cambiar el sistema alimentario. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Cómo estamos consumiendo? ¿A quién le estamos comprando? Otro tema hoy muy importante, el tema del consumo del agua, el tema del consumo de la luz. Según los expertos, los próximos cinco años serán críticos para la conservación del medio ambiente. Por ello hoy, todos debemos sumarnos a esta causa. Veinticuatro horas, inteligencia artificial. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que se aborda noticias de los últimos avances tecnológicos. Hace pocos días, una imagen se viralizó en redes sociales mostrando un avatar femenino interactuando y vendiendo boletos en una estación del metro de Moscú, Rusia. Los detalles le contamos en la siguiente nota. La imagen generó un intenso debate. Muchos usuarios compartían este video a través de plataformas digitales. en la que aparentemente se utilizaba inteligencia artificial en tiempo real para vender boletos para ingresar a una estación del metro en Moscú. Sin embargo, esta impresión es incorrecta. El avatar pertenece a la exposición Moscú 2030, un proyecto que compara las estaciones del pasado con las ambiciosas propuestas de modernización de la capital rusa. Esta pantalla muestra un bucle pregrabado que no responde ni interactúa con el público. Aunque este avatar no sea más que una pieza de arte futurista, la posibilidad de contar con sistemas similares en el futuro no es una idea descabellada. La inteligencia artificial ya está transformando diversos sectores y la automatización en el transporte es una de las áreas más prometedoras. En un futuro no tan lejano, es completamente posible imaginar estaciones de metro que utilicen avatares interactivos impulsados por IA para asistir a los pasajeros en la compra de boletos y proporcionar información de manera instantánea. Más allá de esta imagen, el metro de Moscú ya ha implementado avances tecnológicos impresionantes. Desde hace varios años, los pasajeros pueden acceder al metro simplemente mirando a una cámara. Gracias a un sistema de pago basado en el reconocimiento facial. Este método elimina la necesidad de tarjetas o teléfonos móviles, lo que se espera reduzca significativamente los tiempos de espera en una de las redes de metro más concurridas de Europa. Las autoridades aseguran que los datos recogidos están encriptados de forma segura, lo que ofrece garantías para los usuarios. Sin embargo, este avance no está exento de controversia. Varias organizaciones no gubernamentales, tanto rusas como internacionales, expresaron su preocupación por posibles abusos, fugas de datos y la falta de consentimiento informado. El metro de Moscú es un ejemplo claro de cómo la tecnología está transformando el transporte público, pero este avance, al igual que muchas innovaciones, plantea un dilema. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por una mayor eficiencia y conveniencia? Hasta aquí nuestro informe. Estefi, tú sigues con más. Amigos televidentes, excelente resto de tarde. Muchísimas gracias por esa información, Nian. Sin duda, una excelente iniciativa. Pero seguimos con noticias positivas. Y les contamos que un barrio en el sur de la ciudad de Loja trabajó en una iniciativa denominada Mi Parque, Mi Espacio, que recibió un reconocimiento de la Unesco. Desde hace cuatro años, los vecinos de la Ciudadela El Electricista al Sur de la Urbelojana se unieron para apadrinar el Parque Lineal de la Tebaida en una iniciativa denominada Mi Parque, Mi Espacio, que ha recibido un reconocimiento de la Unesco. Es un proyecto que tenemos justamente, como ustedes pueden ver acá. Es una roca miradora que nos tiene varios objetivos. La una es que las personas puedan subir para que contemplen el río y todo el panorama. La otra es que suban también personas de la tercera edad. Y, por supuesto, la policía municipal pueda también utilizarla como punto de vigilancia. Adicionalmente, eso tenemos también lo que es acá el UPC. Los moradores de este vecindario decidieron no realizar actividades festivas e invertir ese presupuesto en obras que mejoren la seguridad y la infraestructura del sector. Todos los recursos que nosotros, como barrio, a través de nuestras colaboraciones, las podemos obtener, invertimos en nuestro propio bienestar, en cómo pintaron la casa comunal, pintar el área del UPC, del CNH. Adicional a ello, los vecinos incrementaron un sistema interno de cámaras privadas que están estratégicamente ubicadas para brindar apoyo al patrullaje policial del sector. Lo cual se le brinda toda la seguridad para evitar que ellos sean interferidos en sus actividades por otras personas, personas que estén en estado etílico o personas que intenten sustraerse sus prendas o accesorios que traigan el sector. Los moradores de este barrio han transformado el entorno físico de la ciudadela y han mejorado significativamente la calidad de vida de sus habitantes con autogestión y participación ciudadana. ¡Gracias!